hola amigos cómo están el día de hoy ojalá que se encuentren muy muy bien en este vídeo les traigo unos trucos de limpieza que les van a servir para economizar y antes de empezar con el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen mis notificaciones y no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente ahora sí empezamos con estos trucos que están buenísimos y tienen que probarlos empezamos el vídeo con estos trucos de sal para eliminar los olores de nuestras esponjas vamos a necesitar un recipiente y vamos a añadir una cucharada de sal luego añadimos un poquito de agua más o menos una taza y vamos a remojar nuestras esponjas de los dos lados y listo ahora vamos a eliminar los olores que quedan en la madera donde cortamos nuestros alimentos vamos a poner en toda nuestra madera sal cortamos la mitad de un limón y vamos a añadir el juguito de limón en toda la madera ahora vamos a remover toda la sal con el limón para finalizar lavamos nuestras maderas con detergente y agua y listo nos quedan súper súper limpias y sin olor ahora les voy a enseñar trucos con bicarbonato de sodio si tienen una sartén viejita como yo que está toda quemada probar este truco para empezar vamos a necesitar bicarbonato de sodio vamos a poner todo a ojo como mi sartén está muy quemada voy a poner bastante bicarbonato de sodio y vamos a añadirle un poquito de vinagre hasta que quede como una pasta luego mezclamos todo de manera homogénea y añadimos toda la mezcla a la sartén dejamos reposar por aproximadamente media hora y ahora con una virulana yo tengo esta esponjita que también es virulana así que voy a limpiar y refregar toda la sartén hasta que más o menos se le salga un poco lo quemado así es como quedó mi sartén está muy viejita pero hay que hacer esto una y otra vez hasta que quede súper súper lindo para limpiar tus hornallas y sus exteriores vamos a necesitar primero vamos a añadir el bicarbonato de sodio por todos los exteriores de las hornallas y vamos a añadir un poco de detergente mi detergente es bastante líquido por eso parece que hay bastante pero no está rebajado en agua y bueno ahora vamos a añadir unas gotitas de agua y vamos a empezar a refregar todos los exteriores de las hornallas con esta esponjita que también sirve para como virulana también limpiamos las hornallas y así es como queda de limpio encima queda súper blanco ahora vamos a limpiar la parte de la ducha vamos a poner un poco de bicarbonato de sodio en el piso todo a ojo añadimos un poquito de detergente para platos y con un escobillón o lo que tengas para refregar empezamos a limpiar todo el baño y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a enseñar a hacer un multiuso para limpiar la cocina, sirve para limpiar absolutamente toda la cocina. Vamos a necesitar un dolcificador y vamos a añadirle la mitad de vinagre en alcohol. Después vamos a añadir mitad de agua y un poquito de limón, una cucharada aproximadamente. Ahora mezclamos todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó este video deja un lindo like y nos vemos en el próximo video.